Música ¿En qué momento pasó esto? No sé, estaba soleadísimo, mucho calor y de repente... Esto está súper loco, o sea... Pero aún así, disfruto más la lluvia estando aquí, que estando en la ciudad. ¡Me da cosa que llueva cuando estamos en la playa! Es la primera vez que vamos a probar este platillo, que es muy típico de por acá. Y se llama pan de casona. Música ¡Nuevo día! Mega divertidos. Hoy ya hicimos un poquito de ejercicio. Aquí estamos todos ya listos. Papá y mamá y yo nos fuimos a hacer ejercicio al gym en la mañana. Y ellos dos mientras se fueron a la alberca. ¿Qué tal estuvo la alberca? Estuvo muy buena. Grabamos unas historias. Entonces, si quieren verlas, vayan a nuestro Instagram, que va a aparecer por aquí. Igual aquí se las dejamos. En la descripción. En la descripción. Y bueno, mientras nosotros también nos fuimos al gym a hacer un ratito de ejercicio, porque ya tenemos ganas de probar el gym de acá. Y ahorita nos vamos ya... Bueno, como ven, ya tenemos las maletas puestas porque nos vamos de salida. Todavía nos faltan cinco horas para llegar a nuestro destino. Bueno, todavía nos falta algo. ¿Cómo vas, papi? Bien, súper bien. Pensé que me iba a costar más trabajo porque es la primera vez que manejo tanto tiempo y no me gusta tanto manejar. Pero buenísimo. Ya cumplimos la mayoría. Ahorita nos vamos por cinco horas para llegar al estado de Yucatán. Específicamente vamos a llegar a un puerto. Vamos a pasar por Mérida. Y de ahí de Mérida vamos a Progreso. Y de Progreso vamos a llegar a las hermosas playas de Chicxulub, Puerto. Entonces nos espera todavía un camino ya no tan largo como el de ayer, sí un poquito más largo, pero a ver qué tal nos va. Pero antes de irnos yo quería enseñarles un pequeño el desastre que hizo papi en este baño. Inundó todo, amigos. O sea, cuando entramos literal salía el agua por ahí y según él, él dice que abrió la puerta y que ya estaba así, pero todos sabemos que no es cierto. A ver, a ver, no es cierto. ¿Saben qué pasó? Lo que pasa es que ya se habían bañado cinco personas aquí y ya, digo cuatro, y ya después me metí a bañar yo. O sea, era una alberca. Entonces dicen que yo, pero ¿cómo? Pero se vean esto, esto está un pichucaos. Oigan, ¿y si lo vamos a entregar así? Pues dimos que lo trapeemos porque cómo vamos. Ay, ¿con qué trapear? Eso es algo muy curioso. Soy la única que piensa que cada vez que te bañas en un baño de un hotel siempre se inunda porque no hay forma de que no se inunde. O sea, las cortinas y todo está hecho para que se inunde. Se sale siempre el agua. Deberían dejar como un trapeador ahí, ¿no? Para que agarres y ya nada más limpies y dejes ahí como... O mínimo un letrero diga, no inundarse. Como el tetánic. Ah, como el tetánic. La queja que yo tengo es que cuando Mitch y yo salimos estaba normal. Y ahorita que regresamos está inundado y le preguntamos a papá, ¿qué pasó? No sé, así me lo entregaron. Así estaba. Así estaba. Pero con una seguridad. No sé, a mí me lo entregaron. Mientes con todos los mientes. Así estaba, ya estaba así. Ya estaba así. Aquí otra queja a la comunidad. ¿Qué le pasa a tu maleta, papi? Oigan, ¿alguien sabe por qué a mi maleta le pasa esto? Vean, la agarro así y... O sea... Así lo soy yo cuando somos muchas. O sea, ve, nada más bajalo tantito. Ve. Es que tiene todo el peso acá, ¿no? Exactamente. Regresando les voy a dar un curso intensivo de cómo doblar su ropa y acomodarla en la maleta organizadamente para que no suceda eso. Porque además la maleta queda así. No funciona. Yo seguí sus tips para doblar. Mi maleta sigue igual de llena, no entiendo. Nada más me tarde como cuatro horas más. Por supuesto que funciona. Pregúntaselo a Marie Kondo. Sí, comentarios. ¿A quién? Anda llevando toda la casa. Ese es otro problema. Se llevan toda la casa en la maleta. A ver, es que nos vamos un mes. No me puedo llevar tres playeras. Tienen que aprender a viajar más ligero. No, no se puede. Es que qué tal si eso, no decido mi outfit. Entonces necesito tener otras cuatro ideas para saber qué llevar. Y después, si compras algo en el lugar a donde vas, ¿dónde lo vas a meter? Es que no tengo dinero. No tenemos dinero. Entonces, primera opción. Algún día explotará, pero mientras, aún aguanta. Oigan, pues ya vamos casi de salida de Ciudad del Carmen para poder llegar a nuestro destino. Pero, pues decidimos pasar aquí, pararnos en la playa. Pero es que esto parece el paraíso. Y por allá, si checan, ahí está papá que está aprovechando para hacer unas tomas con el dron. Y fui, sí. Y estamos bailando con el reggaetón que tienen aquí enfrente. Al pie. Está buenazo el ambiente. Bueno, y el que ya aprovechó completamente sale. Que hasta allá, ya se fue con el abuelo. Ya está en la alberca, ya está en la playa, en el mar. Él ya se metió y no pierde el tiempo. Él ya se metió y no pierde el tiempo. Ahorita, el abuelito nos trajo para que fuéramos a alimentar a las gaviotas. Y vean, vean, vean esto. ¡Alexito! ¿Qué haces, Ale? Estoy antes de comer a las gaviotas. A ver, enséñame cómo le dais. ¿Listo? ¡Miren cuántos gaviotas! Bueno, grandísimo, ¿sí? Alex, ¿qué estás haciendo? ¿Ya te volviste a meter? Alex ya se volvió a meter al agua. Y aquí la pregunta es, ¿quién lo va a secar? ¿Quién crees? Esto es un pequeño desastre. Pero amamos los desastres, ¿verdad, MacArthur? ¿Ya se volvió a meter? ¿Ya? ¿Otra vez, otra vez, otra vez. Ya no tenemos suficiente ropa para cambiarlo tres veces. ¿Te parece que somos ricos? Oigan, amigos. Ahorita estábamos preguntando a unas personas que estaban aquí en unas motos acuáticas. Invitaron a Michi y a Fer a dar una vuelta. Creo que es la primera vez que se van a subir. Va a estar increíble. Ay, estoy nerviosa. Yo quería que se subieran primero ustedes. Ay, estoy muy nerviosa. Siento que me voy a morir. Pues salió de la nada. La verdad es que unas personas buenísima onda dijeron que les querían prestar y dar una vuelta a las chicas. Estaban muy nerviosas, pero la verdad es que una experiencia, pues, así de la nada, como todo. Lo que sale de la nada tienes que tomarlo, aprovecharlo y disfrutarlo. Hay que preguntarles cómo les fue, pero regresaron con una sonrisota enorme a las chicas. ¿Qué tal? Está muy chido. Muy chido. Sí, un perfil. ¿Y allá? Sí. Allá. Oigan, pues, muchísimas gracias por el viajecito que nos dieron. Gracias. Sí, nada. ¿Qué tal? A todos. Muy chido, súper cool. Gente cool aquí en la playa. Pequeña parada para comer, amigos. Y una maravillosa, maravillosa vista. Pequeña parada para comer, amigos. Pequeña parada para comer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está entrando en su pánico porque le tiene miedo a los tsunamis y piensa ahora que va a haber un tsunami. ¡Ay, santo madre de Dios! ¡Ay, santo madre de Dios! Siempre pasábamos a esta zona y pedíamos un pan de cazón. Es delicioso. Es la primera vez que lo prueba papá y yo estoy segura que le va a encantar. ¡Muy, muy bueno! Totalmente recomendado. Y como entrada, aquí te dan de cortesía unos tacos de relleno negro que se ven deliciosos. Así que los vamos a probar. Delicioso. Nos acabamos de descubrir que tenemos a Peter Parker cuando era malo. Aquí junto a nosotros, miren. Corre video. Ahora sí me vas a conocer. Sí o no que tiene el peinado cuando es como... Y tiene como con gel, ¿no? Y que está bien planchado. Es malo. Es malo. Se ha ido a Peter Parker. Ya me peiné. No te peinas de nada, quedaste peor. ¿Pero viste lo que dijo la abuelita? Bueno, el que dijo que se agarró su sueño, se recorre otra vez el video. Repítelo papi en edición. No te peinas de nada, quedaste peor. Siempre he sido muy consultivo en su vida. Ya vi de quién salió. Pánico. Ay, atrapada. Ay, atrapada. Amigos, por fin ya llegamos a nuestro destino. Es medianoche, pero ya llegamos. Pero es medianoche y adivinen qué es. ¡Feliz feliz día! ¡Feliz día! Ya es el cumple de la fuisi. ¡Ya tiene 16 años! ¡Yo soy más viejita, Pibio! ¡Cada vez más viejita! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!